Vuelo sin alas por el aire. ¿Qué cosas son? ¿De qué hablas? No entiendo. Es una adivinanza. Sospecho que esta cosa sea que iba por vos. Quiere que le diga la respuesta. Es el eco. Eso es, adiviné. Ahí está. Ok, hay otro mensaje. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Qué adivinanza es esa? No es una adivinanza. Es un examen psicométrico. Mientras más preguntas contestes, más habrá sobre ti. ¿Que si le tengo miedo a la muerte? No. Funcionó. Mentir. Lo sabes. Solo tienes que decirle la verdad. Dísela. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Sí, quién no?